Se produce como una coagulación, viste Bajale pero poquito 119 No, yo le pondría de 1000 A esta frecuencia Ahí está, ¿cuánto? 120 Me gusta Probá, ahí mismo Ese rango parece que es óptimo Probá ahora con 122 A ganar un poquito ¿Por qué no trabajas con alta frecuencia? ¿Qué pasa? Con 1000, por ejemplo